¿Se puede dar una doble circunstancia que no solo huyan de su país buscando una vida mejor a través de nuestras fronteras, sino también huyendo de la COVID-19? Yo creo que no tanto huyen de la COVID-19. Estamos hablando de personas que ya estaban en Marruecos, que ya estaban en el Sáhara Occidental o en Mauritania, digamos preparándose para encontrar la oportunidad de dar ese salto, pero no tanto que huyan de la enfermedad. Realmente no es todavía un factor muy determinante en el fenómeno migratorio el tema de la COVID-19. Yo, sobre el tema de la llegada de personas con COVID-19 a Canarias, haría tres reflexiones. La primera es, vienen de un lugar en donde hay casos, es normal que algunos puedan tener la enfermedad. En segundo lugar, que se detecten, me parece que es una buena noticia, porque eso quiere decir que los sistemas de control funcionan en frontera y además entiendo que el sistema sanitario canario, que es un sistema robusto, pues puede mantenerlos en una situación en condiciones de aislamiento para evitar que eso se propague. Y en tercer lugar, en la situación en la que estamos, yo creo que lo lógico es que a la gente que entra a Canarias de lugares en donde hay casos de COVID, ya sean inmigrantes, ya sean turistas, ya sean visitantes, pues se les puedan realizar este tipo de pruebas. ¿Y de dónde salen exactamente estas pateras? ¿De qué punto, Pepe? Las que están llegando en los últimos meses, ya desde finales de 2019, están saliendo de una franja que va desde el sur de Marruecos, la zona de Tarfaya, hasta Nua Dibú, lo que incluye toda la costa del Sáhara Occidental, fundamentalmente de Dajla, de Bojador y de la Yung. Esas son las zonas de las que están saliendo ahora las embarcaciones. ¿Pero y estas personas de dónde proceden? Pues yo, en concreto, las nacionalidades de los últimos que han llegado no lo sé, pero hay de todo, como siempre. Hay malienses, hay cameruneses, hay de Senegal, hay propios mauritanos. Son ciudadanos de África susahariana que llegan de la zona de África Occidental.